¡Ahh! ¿Qué pasó? ¿Estáis todos bien, chavales? Si por bien te refieres a rotos del orto... ¡Sí! ¡A toda madre, güey! ¡Presten atención, machinimadores! Yo sí estoy prestando atención, misteriosa voz siniestra. Pepe, no seas lamebotas. Sí, Pepe, ¿qué pedo? A partir de este momento, serán mis prisioneros. He diseñado sus celdas especialmente para cada uno de ustedes. Verán que nos vamos a divertir juntos. ¿Quién eres? Y más importante aún, ¿por qué cojones me encerraste con él? ¡Lo sabrán a su momento! Por ahora me retiro. ¡Disfruten de su encierro, legión! ¡Miren esto! ¡Nuestra celda tiene whisky! Yo disfrutaré pasar tiempo juntos, Gustavo. Pepe, ¡ya basta! ¡No me podéis cambiar de celda! Veréis que la pasaremos a todo gas, camarada español. Oigan, ¿dónde están Kevin y Xerox? ¿Quién es Xerox? ¿Te parece un buen momento para bromear? ¿Quién es Xerox? ¿Quién es Xerox? ¿Quién es Xerox? ¡Nuestra celda tiene un buen momento para bromear! ¡Nuestra celda tiene un buen momento para bromear! Es el tiempo de los días y las horas. Veo a mis compañeros y noto cierta resignación. Alguien debe hacer algo. Y ese alguien seré yo. ¡O eso espero! Bueno, Faina, ¿qué estás haciendo? ¡Hey, Chuy! ¡Qué bueno que despertaste! Se acabó este confinamiento, ya es momento de hacer algo Estoy intentando hacer una especie de baliza o una conexión afuera de la base Primero, ¿son días o noches? Ya ni sé ni qué día estamos y es año nuevo si los tacos siguen estando 5 pesos Eso último es importante ¿En serio piensas en comer? Es importante, ¿recuerdas la prohibición de los tacos? Ay, ni me lo recuerdes Bueno, regresando al tema, ¿cómo piensas hacer una conexión fuera de la base? Apenas si tenemos herramientas por aquí ¿Has visto MacGyver? Pues con mis amplios conocimientos de la tecnología y ver mucho pongámoslo a prueba Tengo el 95% del plan completado Tengo dos preguntas La primera, me da miedo preguntar Y la segunda, ¿crees que funcione? ¡Sí! Bueno, eso espero No perdemos nada Sé que esto sonará absurdo, pero justo aquí en la pared tenemos un cable de internet Planeo conectarlo a tu armadura y generar una sobrecarga Eso lanzará una señal electromagnética hacia afuera de la base No entendí un carajo Pero si estás seguro que esto funcionará Pues hagámoslo Pero prométeme que si salimos de aquí, tú pagarás los tacos Ah, perfecto No seas diga más Yo lo pago todo Bueno, en realidad sería Gustavo Él lleva la cuenta del banco de la legión También le invitamos tacos Oye, ¿qué tan potente será la sobrecarga? Lo bastante fuerte para que llegue a nuestra base Que está más allá de la frontera de las Machinimas Sentirás un dolor muy, muy fuerte mientras está la sobrecarga En ese momento lanzaremos el mensaje con el choque electromagnético Y que Diosito nos apoye Supongo que es lo que hace un héroe Y yo seré ese héroe Ese es mi cometido en la vida Bien Todo parece funcionar Oye, Final ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Por qué Chuy está lleno de cables y brillando de una manera extraña? No te preocupes Voy a intentar crear una solución para salir de nuestro encierro Si todo funciona Le daremos una lección a ese tipo con la voz siniestra Qué bueno que estoy de este lado de la barrera Bueno, Final, mucha suerte con eso Bien, Chuy Incluso Gustavo te apoya ciegamente Esto no puede salir mal Iniciamos en 3 2 Solo espero que no se te funde el cerebro ¿Uno? ¿Qué dijiste? ¿Y? Aquí vamos A todas las personas del exterior Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier tipo Las Machinimas están en peligro No tengo mucho tiempo Confiamos en ustedes Son nuestra única esperanza Creo que se te olvidó decir la dirección Ay, cabrón Sí, lo siento Ya voy con mamá Coco ¡Funcionó! Ay, solo espero que el mensaje llegue a algún lado ¡Puta madre! Si se me olvidó la dirección A todas las personas del exterior Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier Las Machinimas Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier O nuestra única esperanza A todas las personas del exterior Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier tipo Las Machinimas están en peligro No tengo mucho tiempo Confiamos en ustedes Son nuestra única esperanza Ey Oscar, ¿es normal que la computadora empiece a sonar de una manera extraña? Jerónimo, ¿qué te he dicho de molestarme mientras estoy haciendo un trabajo muy importante? Jugar Killer Instinct no es importante ¡Esto es importante! Ay, ¿quieres dejar de tomar todo tan en serio? Simplemente ignóralo como en las últimas 30 grabadas ¡Eso! 20 victorias seguidas Deben subirle la dificultad a las partidas en línea Ay, no sé por qué sigo soportando esto A todas las personas del exterior Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier tipo Las Machinimas están en peligro No tengo mucho tiempo Confiamos en ustedes Son nuestra única esperanza Esto es extraño Comandante Sky, aquí Susan 283 Te recibo ¿Hay algún problema, soldado? Acabamos de recibir un mensaje Alguien está... Pidiendo ayuda ¿Algún equipo en problemas? Bueno, es alguien llamado Final Y piden ayuda a la natal Legión Machinimadora Y tiene la voz muy parecida a la suya, comandante ¿Acaso esto será una trampa? Déjame escuchar el mensaje A todas las personas del exterior Legión Machinimadora Ha sido secuestrada Necesitamos ayuda de cualquier tipo Las Machinimas están en peligro No tengo mucho tiempo Confiamos en ustedes Son nuestra única esperanza Pero hay algo que me resulta... Muy... Muy familiar ¿Sabemos de dónde proviene esto? Estoy en ello Miramos Si mis cálculos son correctos Este mensaje viene desde... Caray Esto no puede ser ¿Algún fallo con la computadora? No, bueno No estoy segura Los resultados arrojan un cuartel Más allá de un lugar llamado La frontera de las Machinimas ¿Un cuartel? Sí, el mensaje habla de esta legión Supongo que será una secta o algo así ¿Qué debemos hacer, comandante? ¿Una secta? ¡Mierda! ¡Nos enfrentamos a unos malditos satánicos! Necesitaremos ayuda profesional para esto ¿A quién debemos llamar? Debo hacerles una visita a esas nobles personas Me llevaré a Mariana para esta misión Tenga mucho cuidado Lo mejor será que sigas investigando la señal Averigua todo lo que puedas de esta legión, Susan Cambio y fuera En otras noticias Se ha encontrado un hombre atado de brazos y piernas A una silla con un disparo en la cabeza La policía nos ha informado Que todo indica Que fue un suicidio En un momento Regresamos La policía siempre haciendo un excelente trabajo como siempre Para esto estamos pagando nuestros impuestos ¿Pero qué mierda? ¡Por las barbas de mi tío Alfredo! Debo informar esto inmediatamente Hola amable caballero ¿Podría indicarme si aquí se encuentra el hombre? ¡Hombre británico! Sí, sí, aquí se encuentra No estoy asustado Dos personas aparecieron de la nada Y... Y... Por el tipo de acento que tenía este caballero Creo que... Estamos en el lugar correcto ¿Quiénes son ustedes? Hablen en los próximos tres segundos Antes de que sean totalmente aniquilados por el hombre británico Y su insaciable hambre de poder británico ¿Qué? Señor, espere No somos criminales mi nombre Es Mariana Y él es el comandante Sky Estamos aquí para pedirle ayuda para... ¡No se diga más! Ustedes son los policías Que encontraron al hombre atado de brazos y piernas Quiero felicitarlos Jamás hubiera llegado a la conclusión de un suicidio ¿Qué? No Digo... Nosotros no somos policías Estamos aquí porque tenemos que ayudar a una persona Que se encuentre en una secta Y usted es el hombre británico El salvador de todas las personas en problemas Junto al noble caballero que está aquí desmayado En todo caso, escuche este mensaje y sabrá a qué me refiero Oh, este es el trabajo perfecto para el hombre británico No te vas extraña persona que llegó a este lugar con su amigable y desconfiada amiga ¿Qué? Oye Yo y el noble caballero somos los mejores en erradicar la maldad que invade nuestro tranquilo vecindario La justicia británica saldrá a impartir su paso al mundo Balbuceo, balbuceo Balbuceo La mitad de las veces no sé qué balbucear así que simplemente fijo que yo hago Y... es normal que esté hablando dormido? ¡Oh! ¡Estará así por un par de horas! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ese hombrecillo nos necesita! Entonces la legión no es una secta. Son nuestros creadores. Pero eso es imposible. No es... no es posible. Aquí es Calle 892 a base central de la UNSC. ¿Alguien me escucha? Aquí Joker 825. ¿Ya encontraron a su contacto? Sí. Vamos a un lugar llamado la frontera de las Machinimas. Tenemos enfrente lo que parece un guardia o algo así. Muy bien. Vamos a atravesar la frontera. Posiblemente la señal se pierda cuando pasemos al otro lado. Haremos lo posible para salvar a ese soldado. Dime, ¿qué encontraron acerca de esta legión? Lo que hay pasando la frontera de las Machinimas puede... ser peligroso. No encontré muchos datos. ¡No te preocupes! Todo estará bajo control con la ayuda del hombre británico. ¿El hombre británico? No importa. Le estaré informando a la General Illith de su situación. Cambio y fuera. Mariana, ve y distrae al guardia mientras nosotros avanzamos con cautela. Si algo llega a pasar, quiero que llames refuerzos. Sí, comandante. Bien, debo poder entablar una conversación con un desconocido. No creo que se entran y disque. Carajo, ¿por qué soy antisocial? Hola, estimado caballero. ¿Quisiera saber qué es lo que necesito para pasar la frontera? ¡Claro! Únicamente necesito su pasaporte, visa, RFC, constancia de situación fiscal, declaración anual, escrituras de su casa, un pagaré en blanco firmado por usted y dos avales. No me jodas. ¿Y todo eso como por qué? Ya usted sabe, hay algunas personas que se creen machinimadores y solamente hacen puros gameplays y streamings. Y como que no. Chavales, ¿de qué me ha tenido trabajo por lo que últimamente? Han pasado, uno, dos, tres... ¡Ay, ya perdí la cuenta! Nadie pasa por esta frontera desde hace mucho. Me estoy desesperando. Ya me quiero volver cantante de reggaetón. Ay, ama Candela, ya tú sabes, mami. ¡Bien, me lo dijo mi madre! ¡Por eso estudie! ¡Yo lo estudié! ¡Qué asco el reggaetón! ¡Eso es el diablo! ¿Diablo? ¡El diablo es maldad! ¡Y por lo tanto, usted también es malvado! ¡Debe ser ajusticiado y debe sentir todo el peso de la ira y el hambre y la justicia por el hombre británico! ¿Espera qué? ¿Digo, what? Bueno, eso no era parte del plan, pero funcionó. Si ese mensaje llega a todos los rincones de este lugar, supongo que vendrán más personas en la vida. Mariana, ¿llamaste refuerzos? Claro, justo cuando el hombre británico comenzó a justiciar al guardia, llamé a un grupo de soldados. Llegaron aquí dentro de poco. Ellos harán las inscripciones necesarias para las demás personas. Esto será una misión distinta a las demás. Pero creo que lo lograremos. Oye, creo que ese pobre guardia ya fue bastante justiciado, ¿no crees? ¡Otro trabajo bien hecho por el poder británico del hombre británico! ¡Continuemos con nuestra misión! Muy bien, ¿estamos listos? Sí, comandante. Lo que encontremos al otro lado no será problema para nosotros, ¿verdad? El hombre británico tiene todo el poder de la justicia británica de su lado. Esa secta será erradicada. Ese es el espíritu. Ahora vamos a salvar a nuestro compañero. Y así comienza una misión totalmente distinta. El hombre británico, Mariana y Skye, se dirigen hacia la legión machinimadora para salvar al sujeto que lanzó el mensaje. ¿Qué encontrarán del otro lado?